Hello, Anto. Good morning. Buen día. Days of the week son los días de la semana. Te dejo esta imagen porque los vas a necesitar para la actividad del día de hoy y aparte para que ya los vayas aprendiendo, ¿sí? Tenés desde el lunes hasta el domingo en español y en inglés. Y esta imagen, school objects, son algunos de los objetos escolares que también vas a necesitar para una de las actividades de hoy. Ok, today we are going to work on page 76. Vamos a trabajar en la página 76. Activity number five. Look, count and write. Vamos a observar la imagen que tenemos ahí, vamos a contar la cantidad de útiles que hay en cada imagen y luego vamos a escribir como nos muestra el ejemplo. Hacemos oraciones con pens, que son lapiceras. Entonces vas a contar cuántas lapiceras hay en la imagen y vas a escribir el número y el nombre del útil escolar. Lo mismo vas a hacer con pencils, computer, rulers y bag. Ok, para cada oración vas a contar cuántos hay y pones el número y el nombre del objeto. Y en el punto que sigue dice find and write. Vas a ubicar los días de la semana en el orden que corresponde, ¿sí? Por eso te dije que la imagen que compartí al principio te va a servir para esta actividad. On page 77, en la página 77, you are going to give personal information. Vamos a trabajar con un poco de información personal. En la primer línea donde dice I am, vas a completar con tu nombre. I am Anto. En el segundo espacio donde dice I am, vas a escribir tu edad, ¿sí? El número y podés dibujar la cantidad de velitas en la torta. En el punto siguiente, vas a hacer un círculo en el color que más te gusta, ¿ok? Porque dice my favorite color is, mi color favorito es, elegís el color y luego pintas esa manchita del color que elegiste. Y en el último dice my favorite day is, elegís el día de la semana que más te gusta.